Con aumento del subsidio casi 80% se aseguró el transporte marítimo Punta Arenas-Puerto Williams-Puerto Toro. Un basural de grandes proporciones está afectando un sector de Barranco Manillo. Los vecinos esperan que el dueño del terreno retire la basura. El mismo problema sin solución que por año afecta a Punta Arenas ahora lo enfrenta por venir. Caballos sueltos en la vía pública. Para potenciar el turismo en la Antártica, Aerolíneas DAP y la empresa de crucero Royal Caribe invertirán para ampliar un hotel en Puerto Williams. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios Funerarios Proteger. IMAG Service, expertos y líderes en seguridad industrial. Presenta ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes, mis buenos amigos, mis muy estimadas amigas? Gusto saludarle. Junto vamos a revisar las noticias. Ya les decía, trato directo, aumento del subsidio, casi el 80% aseguró el servicio marítimo, y va a seguir la empresa transbordadora Stralbrun, TAPSA, entre Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Toro. Tras haberse declarado desierta la licitación por no presentarse oferentes, se puso en duda la continuidad del servicio marítimo desde Punta Arenas a Puerto Williams y Puerto Toro. A raíz de esto, se efectuó un trato directo con TAPSA, quien actualmente y desde hace muchos años realiza el servicio. Ha sido un proceso durante estos últimos meses en lo cual se estaba preparando este contrato nuevo, sabiendo que el 18 de octubre terminaba el contrato que teníamos anteriormente. Y de acuerdo a cómo se procede habitualmente y de acuerdo también a la disposición del ministerio de garantizar la conectividad para ese sector de nuestra región, hemos podido concluirlo satisfactoriamente. En el momento se había dudado de la misma empresa, de la misma localidad, había salido que esto no iba a seguir así. ¿Ustedes mienten que se estaba trabajando así? Sí, hace tiempo, eso nunca estaba en duda. Por supuesto que se escuchó a las distintas partes en relación a los costos, pero estábamos dentro de los plazos contemplados. El acuerdo comenzará a regir a partir del 19 de octubre, por 12 meses, por un monto de 3.612 millones de pesos anuales. Esto representa un aumento de 1.556 millones comparado con el contrato anterior, lo que significa casi un 80%. Son los cuatro viajes redondos para pasajeros y carga, más dos viajes mensuales también para combustible, que es básico para la comuna, para el territorio. Y dentro de ellos se respetan todos los mismos precios que tenían los residentes en el contrato anterior. No hay aumento de precios para los residentes. Hay una reserva de asientos que se va a mantener alrededor del 25% de los asientos butacas para los residentes hasta el último minuto antes del SARPE. Antes no existía esa reserva, hoy día sí la tenemos. Dentro de las novedades está la rebaja del metro lineal del vehículo pesado para residentes, mientras que las personas mayores de 60 años y con credencial de discapacidad no pagarán pasaje. Y un basural de importante proporción está afectando un sector de Barranco Amarillo. Es foco de robedores y de insalubridad. Los vecinos del sector esperan que el dueño del terreno retire la basura. Basura acumulando en un terreno ubicado en el sector de Barranco Amarillo está afectando el diario vivir de los vecinos, teniendo que aguantar malos olores, peligro de infecciones, pero sobre todo la llegada de ratones. Como a la entrada de invierno más o menos, y no sabíamos nosotros de dónde viene, pues si es de alguna fábrica, de alguna empresa, porque por los baldes que tiene tanta cantidad de basura, es mucha para el montón que hay. No sabemos quién la trae. Ya está acumulando olores y ratones ya hay por todos lados. El problema es que no sabemos quién, él sabe el nombre de la persona que vive ahí, o sea, que es dueño ahí. Yo no lo conozco, no lo he visto nunca. Solamente que eso apareció, esa basura, fue un montón más o menos, y yo creo que están tirando permanentemente porque ya está lleno ahora ya. Según comentan los vecinos, esta basura se sigue acumulando cada vez más y con los roedores han tenido que doblar esfuerzos para matarlos. En dinero, en plata, yo he gastado, ya llevo 30 lucas a gastar, 30 lucas a gastar, porque en la caja me cuesta como 3 mil y tanto la caja de veneno, y le he echado veneno por todos lados porque al fondo entran, pero para la casa menos mal que no entran, pero yo les pongo veneno por todos, al otro día voy a ver, no hay nada. Y el vecino ha encontrado ratones muertos en su patio, que comen los ratones y van a morir. Y yo creo que aquí para adelante hace peor, y el mal olor, una vez que ya vengan las calores. La situación es mala, es caótica para nosotros, porque somos todos personas adultas las de esta corrida, y la esperanza es que limpien, porque alguien pueda limpiar eso. Ese es el temor de nosotros, porque al ver montones de basura no va a faltar el que va a venir a dejar más. Una realidad ante la que nadie se está haciendo cargo actualmente, y nuevamente son los vecinos los que se ven obligados a limpiar, en este basural ubicado en el pasaje Angostura de Barranco Amarillo. Ah, y este parecía un problema solo para Punta Arena. No, pues, también se trasladó el mismo problema a la ciudad de Porvenir. Los caballos sueltos a la vía pública. Es una imagen a la que estamos acostumbrados desde hace meses en Punta Arenas, y que por estos días ha sido posible observar en la capital de la provincia de Tierra del Fuego. Se trata de caballos que deambulan en la vía pública en la comuna de Porvenir. Ante esto, la policía ha efectuado motor viajes preventivos para evitar hechos que lamentaron. No hemos identificado los propietarios, no obstante, hacerle un llamado a la comunidad, que si observan caballos, avisan a carabineros para evitar, obviamente, algún accidente de tránsito, que se han involucrado conductores que transitan en esta comuna. ¿Estos caballares también demoran de día y de noche? Sí, es que, como usted o la ciudadanía conoce, mantenemos bastante terreno o pampa en el sector de la comuna de Porvenir, y los caballares andan sueltos. Se ha tratado de ubicar a los dueños sin resultados favorables. No tienen identificación, no obstante, vamos a hablar con el SAC para decir que tienen algún registro de estos caballares que están en la vía pública. ¿A qué se ponen los dueños de los caballos? Sí, cursar una multa para mantener a los dueños en la vía pública, denunciarlos y esperar que el tribunal determine lo que corresponda. Es de esperar que esta problemática tenga una pronta solución, ya que genera temor en la ciudadanía, ya que puede ocurrir algún accidente. Se copian las malas costumbres. Bueno, para fomentar y para impulsar aún más el turismo antártico, Aerolíneas DAP, junto a una empresa de crucero que se llama Royal Caribbean, firmaron un convenio estratégico para ampliar, remodelar, para mejorar la capacidad de un hotel en Puerto Williams. Se trata de un proyecto que tiene varios años de gestación entre Aerolíneas DAP y la empresa de cruceros Silver Sea de Royal Caribbean, y que finalmente ya se está definiendo a ser del Lodge La Cutalla de Puerto Williams, un hotel de gran capacidad para fomentar el turismo y los viajes a la Antártica. Y ya el año pasado tuvimos un primer gran hito, que fue la primera operación de Silver Sea desde Puerto Williams. La construcción del hotel es el siguiente gran paso, y lo que busca es consolidar a Puerto Williams como puerta de entrada a la Antártica y como destino turístico. Este es un proyecto grande. Por supuesto estamos hablando de una inversión considerable que va a transformar el actual Lodge La Cutalla en un hotel mucho más grande. La decisión de un líder en la industria como Silver Sea para apostar por nuestro país es un respaldo a las autoridades, a la gestión que se hizo durante la pandemia, es un respaldo a nosotros como país, a nosotros como comunidad magallánica. Un proyecto de gran capacidad que promete entregar desarrollo al territorio de Cabo de Hornos, con más puestos de trabajo y mayor llegada de turistas. Estimamos alrededor de 200 habitaciones, lo cual requiere mucha, mucha mantención en temporada alta y idealmente también en temporada baja. Nosotros vemos con muy buenos ojos la capacidad de gestión que puedan tener las comunidades locales, la población de Puerto Williams y Punta Arenas para abastecer no solamente de productos, sino que también cumplir con servicios o mano de obra, tanto la mantención y administración del hotel como más adelante la propia industria de los cruceros. Con la aerolínea DAP encargada de la logística garantizando los vuelos a la isla, el proyecto de esta gran alianza llegará con un sello distinto en materia turística en un lugar con una industria ya formada pero con mucho potencial. El mercado antártico en sí mismo es un mercado que ha ido creciendo de manera constante, permanente, a un ritmo estable y en algún momento durante la pandemia se vio muy, muy desafiado, pero vemos con buenos ojos lo que está pasando y lo que se busca es que el turismo en Williams sea un turismo sustentable, que sea un turismo que ponga en valor la naturaleza de Puerto Williams, las comunidades que hay en Puerto Williams, es un turismo que está enfocado a potenciar nuestros recursos naturales. Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de diseño arquitectónico, pero pronostican que estará operando a fines del año 2025. O sea, aproximadamente en unos tres años más. Nos vamos a la primera pausa comercial de esta noche y cuando regresemos, dos magallánicas y las dos de la comuna de Cabo de Hornos se están luciendo en la Expo Mundo Rural 2022. Bernadita Sierpe y Jaqueline Muñoz. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en sánchezysanchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3.000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido. En Punta Arenas y Puerto Natales, dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAFSA, comprando en sánchezysanchez.cl. Recuerda, sánchezysanchez.cl. Somos magallánico. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Sánchez, gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. ¡Gracias! 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 Es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional, proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca, como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. A ver, seguimos. Una de las actividades especiales este año más importante, la jornada por la rehabilitación, es el Telebingo, que va a transmitir dichos días de paso ITV Patagonia. Han vendido más de 4.000 cartones ya, y el primer premio es un auto cero kilómetros. Como se hacía en antaño, las jornadas por la rehabilitación 2022 traerán de vuelta al Telebingo a Punta Arenas. La actividad está programada para el próximo lunes 10 de octubre, a partir de las 15 horas, de manera presencial en el Casino Dreams, y virtual, siendo transmitida por ITV Patagonia. Hasta el momento, se han vendido más de 4.000 cartones, los que pueden ser adquiridos en la sede del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, en el Kiosco Roca, en el Centro de Rehabilitación y en la app Tolip Market. Estamos reactivando una modalidad que se realizó en los años 80-90, y nuevamente la hemos activado como club. Tenemos un muy buen premio, un primer premio, el auto Suzuki donado por la empresa Recasur, y muchos otros premios, televisores, juegos de cama, y una multitud de premios que la comunidad va a poder acceder. Así que la invitación es esa, a comprar Telebingos. Este sábado vamos a estar en Zona Franca, a partir de las 16 horas, promocionando nuestras jornadas, y también vendiendo Telebingos. La comunidad también se encuentra organizando actividades que tienen como objetivo reunir dinero para la Cruzada Solidaria. El primero de octubre, por ejemplo, va a estar la jineteada, que el año pasado ya se realizó. No tiene costo de entrada, pero sí hay una... Para entrar hay una colaboración para jornada. También va a estar próximamente el rally, el Jovilán, los autos antiguos también van a estar el primero de octubre en Zona Franca, y también la colaboración en las alcancías para la jornada. El llamado es ese a colaborar en cada una de las actividades que se estén realizando por las distintas instituciones, las distintas agrupaciones. Este año corresponde la versión 35 de la campaña, que tiene como embajadores a Roberto Maturich y Jorge Ruiz. Vuelve entonces el Telebingo. Bueno, ¿se acuerda? Este número le va a significar llevarse el auto. O 75, anótelo, registralo, 75. Bueno, han vendido ya más de 4.000 cartones. Y esto es el día 10 de octubre próximo. Ya les decía que dos magallánicas, las dos de la comuna de Cabo de Ornos, están luciendo en la Expo Mundo Rural 2022 de mujeres campesinas. Una de ellas presenta y ha llevado mermelada, galafate y ruibarbo. La otra, artesanía yagán. En Estación Mapocho, pleno centro de Santiago, se encuentra la Expo Mundo Rural 2022, la feria campesina más importante del país, con 125 expositores convocados por INDAP, un evento que concentra historias y esfuerzos campesinos de norte a sur. Entre esa diversidad, dos magallánicas, particularmente de Cabo de Hornos, están deslumbrando al público con sus productos, mermeladas de calafate y ruibarbo, y por otro lado, cestería artesanal yagán. Hoy me encanta venir acá a la Expo Mundo Rural y a venir a mostrar mis productos que traigo. Traigo mermeladas de calafate y traigo mermeladas de ruibarbo. Son más sanos, son hechos con alto amor, son hechos a mano. Son productos más artesanales. Esta es la primera experiencia de la Expo Mundo Rural en Santiago, la demás ha sido en Punta Arenas, así que súper hasta el momento. Aportando dulzura y sabor saludable con las mermeladas y disciplinas artesanales de una cultura originaria viva y presente con la cestería yagán, el público ha recibido positivamente estas presentaciones. Muy buena, ellos siempre buscan mermeladas de Punta Arenas. Empezar prácticamente de la nada y ahora estar acá es harto, pero igual me defiendo allá con las ferias. Súper bien, porque todos encantados, les gustan los trabajos, los encuentros maravillosos. Y aquí con los compañeros, los expositores, igual que una buena comunicación. Y todo esto sirve para nosotros para hacer proyectos, todo y me gana representar a Puerto Duño y súper coninta. Esta feria que reúne una gran diversidad de cultura de los territorios del país estará presente hasta el domingo 25 de septiembre. Y una feria de autocuidado presentó en la zona franca la cuadrilla sanitaria de la Secretaría Regional de Salud. Se habló de alimentación, por ejemplo, cuidado y especialmente la salud bucal. Una feria educativa sobre el autocuidado individual se realizó este viernes en zona franca, organizado por la cuadrilla sanitaria. Esta es una iniciativa que nace del equipo de cuadrillas sanitarias de la comuna de Punta Arenas, en que un poco dándole un vuelco, digamos, al trabajo que ellos realizan habitualmente, que es recorrer las calles, recorrer los espacios, llevar la información hacia los lugares donde se desenvuelve la gente. Quisieron organizar esta feria que tiene carácter educativo, autocuidado y que de alguna manera reúne distintas otras temáticas que tienen que ver con la prevención, con los factores protectores de salud. Temas como el cuidado bucal, prevención del VIH, prevención del cáncer y alimentación saludable se instalaron en esta feria para informar a la comunidad. El stand de nutrición consta de dos partes. La primera es de la ley 20.606 que cuenta con, que expone en el fondo lo que es la composición nutricional de los alimentos. Principalmente habla de que el productor, el elaborador del alimento tiene que exponer en la cara frontal los alimentos que sean altos en, que en el fondo hayan adicionado a este alimento azúcar, grasas saturadas y sodio. En el segundo stand tenemos lo que es tan importante y tan de responsabilidad tanto del papá, mamá y o cuidador de los menores de seis años principalmente de las porciones de alimento. Yo en este momento estoy con el stand de cuidados del oído, qué hacer y qué no hacer. Estoy aconsejando a la gente, estoy haciendo evaluaciones gratis para que puedan revisarse los oídos y contando más que nada, advirtiéndoles y que ellos me encuentren cómo es su experiencia en el momento de lavarse, cuidarse los oídos. Ahí estoy aconsejando ya que hay algunos instrumentos que no son necesarios para limpiar nuestro oído ya que nos pueden hacer daño, provocar algún tipo de herida. Con una excelente recepción del público destacaron que un gran desafío es lograr internalizar estos conocimientos para aplicarlos en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria y diariamente su canal regional ITV tiene en informativo a partir de las 21 horas con 25 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Nos vamos a separar, llega una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el Club de la Unión Cruz del Sur a través del centro de rehabilitación rendió un emotivo homenaje a la figura del médico Álvaro Soto Brasic, que fue el primero recuerdo que sacó a luz casos de niños y niñas que presentaban alguna discapacidad y fueron atendidos en la primera jornada por la rehabilitación en O'Higgins y Maipú y hace mucho tiempo. De eso le contamos en dos minutos más. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3,000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en Sánchez y Sánchez.cl Recuerda Sánchez y Sánchez.cl Somos magallánicos. Un maestro de verdad pinta a su pinta y como en MTS lo sabemos los invitamos a participar para seguir pintando tus proyectos. No te pierdas la promo Pinta a tu pinta de MTS. Compra productos de las marcas adheridas. Ingresa el número de tu boleta en MTS.cl slash Pinta a tu pinta y podrás participar en la ruleta para ganar gift cards de 25 y 50 mil pesos. Pinta a tu pinta y participa todo septiembre con MTS. Centro Audiológico de la Patagonia Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Tel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. ¡Gracias! Optica y Centro Visual UV Optic desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Ahora, contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología. Ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados. Óptica y Centro Visual UV Optic. Sina T de Energía Comparte con amigos Disfruta la vida La hierba mate número uno de la juventud Playadito ya está en Magallanes en tu casa en el parque en el campo en la nieve o en la playa siempre Playadito Distribuye Corcoran Dreams Punta Arenas te espera este fin de semana con los mejores artistas y entretención de la región. El viernes 23 una noche con los grandes éxitos de la década de los 80 con 80's Singer El sábado 24 estará la banda Mascar con todo su gran repertorio del género precursor de la música reggae en el mundo. Show a contar de las 23 horas te esperamos con entrada gratis todos los días hasta las 13 horas déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas A ver le informaré que más de 100 pobladores de la comunidad San Gregorio recibieron apoyo con diferentes actividades de la quinta división de ejército esto en el marco de la campaña Septiembre Amigo Con el programa Septiembre Amigo el ejército de Chile busca llegar a las comunas rurales con ayuda y distintas actividades para la comunidad este año tocó ir a la comuna de San Gregorio realizando actividades que van en directo beneficio de las personas que viven acá por ejemplo tenemos un grupo de carpinteros electricistas gafiter que están desplegados a lo largo de la comuna de San Gregorio realizando trabajos que van en beneficio de la gente que habita acá junto con eso también tenemos acá en el gimnasio de la comuna desplegada una muestra militar donde tenemos básicamente queremos mostrar a la gente vestuario de equipo como por ejemplo las mochilas botas cascos etcétera carpas que ocupamos nosotros hay un grupo de soldados profesionales femeninas que realizan pintado de carita a los niños el objetivo es poder hacer una ayuda y una cooperación con la comunidad hemos estado aquí en este sentido de la plaza ahí cooperando y embelleciéndola es una actividad de acercamiento en este mes en el ejército amigo vamos a hacer un paseo aquí con la comunidad con nuestros medios que trajimos para los jóvenes para los niños y conozcan el material del ejército y es lo principal de todo esto es acercarnos a la comunidad más de 100 pobladores recibieron el apoyo de la división con actividades de limpieza desfile banda y exposiciones esos trabajos comunitarios han incluido dependencias de la escuela dependencias de la municipalidad dependencias de ciudadanos y de nuestra comunidad en general y durante todo el día han estado trabajando con los niños también con los papás y durante la tarde también tenemos además la visita del veterinario para la comunidad y para nuestros niños ya que han visto desde otro punto de vista lo que significa ser mi pitar me opino que está bien porque nos están enseñando todo lo que usan las responsabilidades que tienen y todo lo demás ¿te subiste a la tirolesa? sí ¿qué tal? ¿te gustó? sí y es como que se aprende como a tener mucho más equilibrio una serie de actividades que se realizaron durante la reciente semana en la comuna de San Gregorio falta muy poco para las 10 de la noche a partir de las 22 horas nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años y el consejo del salmón de Chile ha contratado por medio al mes en el último tiempo más de 17.200 personas las regiones que han contratado más personal Los Lagos Aysén y Magallanes vamos a un resumen informativo este consejo publicó el quinto reporte de empleo correspondiente al periodo abril-junio 2022 según muestra este informe las empresas socias contrataron mensualmente en promedio 17.245 personas 5,6% más que el mismo periodo del año anterior lo que representa 918 cupos adicionales se concentraron principalmente los Lagos Aysén y Magallanes regiones relevantes en Zambulicultura y que en la última década ha mantenido su tasa de desempleo muy por debajo de la nacional de acuerdo al sistema EpiVigila este jueves Magallanes reportó 35 casos nuevos de COVID-19 17 en Punta Arenas 1 en Porvenir 4 Cabo de Hornos 12 reportados por laboratorio que corresponden al análisis de 522 muestras Paraderos techados con instalaciones herméticas muy cómodas para la espera a la barcaza Bahía Azul para el cruce entre Isla Riesco y el continente instaló recientemente la municipalidad de Río Verde esta iniciativa busca mejorar el servicio que se entrega a la comunidad que diariamente lo utiliza el proyecto que fue financiado con recursos al gobierno regional a través del Fondo de Desarrollo Regional 2021 consideró una inversión cercana a 30 millones de pesos y como parte de la séptima edición del concurso cuentos breves magallanes en sin palabras este sábado a las 11 de la mañana se realizará una entretenida actividad familiar en un centro turístico muy visitado en la región el cementerio municipal Sarabrao que albergará un taller gratuito para incentivar a toda la comunidad de escribir relatos para inspirar a los participantes del taller se realizará previamente una visita guiada por los rincones más característico del campo santo que están llenos de historia y leyenda el tour que estará a cargo de un experto en la materia se va a iniciar en el pórtico monumental pasará por la plazoleta central y da al mausoleo la familia José Menéndez pasará por las tumbas de Sara Brown y del indio desconocido un sentido un sentido y merecido homenaje al médico magallánico Álvaro Sotobrasic se realizó la tarde este viernes en la sede natales de la corporación de rehabilitación del club de leones club del sur el médico recordemos fue un gran impulsor de la obra que hoy da vida a tres centros de rehabilitación en la actividad se descubrió una placa que recuerda la vida de este hijo ilustre de magallanes y esta noticia es especial para los chelotes residentes y su familia porque un sismo 5,9 grados se registró este viernes a las 19 horas 53 minutos 142 kilómetros al oeste de Ancud región de los lagos el choa de la armada descartó la posibilidad de que se genere tsunami por dicho movimiento telúrico lo que estábamos esperando tus productos favoritos a un solo clic en sánchez y sánchez punto cl ahora podrás encontrar más de 3 mil productos en 15 categorías distintas filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia sánchez y sánchez ahora 24 7 compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en sánchez y sánchez punto cl recuerda sánchez y sánchez punto cl somos magallánico nuevo mall chino gran hong kong todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda tranquila y segura donde encontrarás una gran cantidad de artículos homenaje vestuario calzado juguetes de todo en regalos ropa infantil accesorios electrónica ferretería artículos de cocina baño adornos artículos de mascotas todo para el hogar con precios convenientes nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas Max Sarve combina tradición e innovación somos una marca industrial reconocida a nivel nacional con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial con marcas de prestigio internacionales como albatros Everest downlab maxwork y únicos representantes en latinoamérica de calzados de seguridad puma safety visítanos en julia garay guerra 169 a pasos de angamos y en nuestra página web www.maxsarves.cl tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado proteger hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden en los momentos dolorosos de una pérdida todos nuestros recursos y personal experto estarán disponible las 24 horas y donde tú nos necesites gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad el viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arena porque desde hoy espacio urbano está cambiando para atraer eso que busca entretención tienda experiencias y mucho más no te pierdas todas las actividades sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frey Montalva 1110 espacio urbano pionero el mall de los vecinos y nos vamos solo me resta desearles un excelente fin de semana ahora Viviana Vargas Gutiérrez va a conducir ITV Tiempo y después Rodrigo Enrique Borges desconectado mañana el domingo nos vamos a reencontrar 21 25 me corresponde este fin de semana también acompañarle y con mucho gusto por lo demás buenas noches pero nos vamos a ir con estas imágenes el problema ahora se trasladó a porvenir como ya les contaba era una imagen a la que estamos acostumbrados desde hace años ya en Punta Arena en estos días ha sido posible observar también en la capital de la provincia Tierra del Fuego caballos sueltos en la vida pública la policía carabineros en particular ha efectuado patrullaje preventivo para evitar hechos que lamentar han tratado de ubicar a los dueños sin resultados positivos este tema es esperar que este problema tenga una pronta solución en porvenir ya que genera como ha ocurrido en Punta Arena temor en la comunidad porque puede producirse algún accidente mira, mira el caballo ese caballo bonito corto y gordito buenas noches conmigo 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 Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Zona Austral Te quiere ver bien Servicios Funerarios Proteger Y MaxService Expertos y líderes en seguridad industrial Presentaron ITV Noticias Central Música Música Música